Para turistas, gente curiosa, es un sitio exótico para visitar Es solo un lugar económico, pero inadecuado para habitar Nos ofrece en Latinoamérica, el carnaval de río y las ruinas aztecas Gente sucia vagando en las calles, dispuesta a venderse por algunos, pues hay dólares Nadie en el resto del planeta toma en serio a este inmenso pueblo lleno de tristeza Se sonríen cuando ven que tiene veintitantas banderitas Cada cual más orgullosa de su soberanía ¡Qué tontería! Dividir es debilitar Las potencias son los protectores Que prueban sus armas en nuestras piernas Ya sean rojos o rayados A la hora del final no hay diferencia Invitan a nuestros líderes A vender su arma al diablo verde Inventan bonitas siglas Para que se sientan un poco más importantes Y el inocente pueblo de Latinoamérica Llorará si muere Obama o la reina Y le sigue paso a paso la vida a Paris Hilton Como si esta gente sufriera de su desarrollo Estamos en un hoyo, parece que en realidad Latinoamérica es un pueblo al suz de Estados Unidos Y Latinoamérica es un pueblo al suz de Estados Unidos Latinoamérica es un pueblo al suz de Estados Unidos Para que se sientan en familia Copiamos sus mares y sentido de vida We try to chat in the jet-set language Para que no nos vean civilizados Cuando visitamos sus ciudades Nos dicen grata como delincuentes Rusos, ingleses, gringos, franceses Se reciben de nuestros noveles, dos dictadores Somos un pueblito tan simpático Que todos nos ayudan Si se trata de un conflicto a armar Pero esa misma cantidad de oro La podrían dar para encontrar La solución definitiva al hambre Latinoamérica es grande Debe aprender a decidir Latinoamérica es un pueblo Es un pueblo de Estados Unidos Latinoamérica es un pueblo Es un pueblo de Estados Unidos Latinoamérica es un pueblo Es un pueblo de Estados Unidos Latinoamérica es un pueblo Es un pueblo de Estados Unidos Latinoamérica es un pueblo Es un pueblo de Estados Unidos Latinoamérica es un pueblo 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 Gracias por ver el video.